Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Como ustedes saben, me invitaron a participar en una película que tiene que ver para los buscadores de la verdad. Esta película se ha grabado en Francia, Portugal, España y también México, Chile, en otros países. Y también me encargaron la música. A continuación viene el tráiler de la película para que lo vean. Y los que quieran participar del estreno, que va a ser este solsticio 21 de junio, voy a dejar mis datos para que se inscriban conmigo y yo les voy a enviar el link para que vean la película con sus familias. Y además les voy a enviar de regalo el tema central de la película, música, que lo hice yo, y un libro. Eso, así que para los buscadores de la verdad va el estreno de esta película. ¡Vémoslo! Después de tres años de preguntas, conjeturas, opiniones, divisiones, hemos decidido recapitular lo que ha pasado para entender lo que está pasando y puede pasar. Después de dos meses, 20 entrevistas, unos cuantos kilómetros y muchas horas buscando la verdad. ha llegado el momento de compartir esa búsqueda. Todo es mentira. No puedes aparecer aquí. Pero sí, pero ¿cómo que no? En 2020, el mundo cambió. ¿O cambiamos nosotros? En busca de la verdad. Un documental para volver a las grandes preguntas. Estreno mundial en el solsticio del 21 de junio. Entradas a la venta de Chile el 21 de junio. Y además les voy a enviar el tema central de la película en música que compuse la música para la película. Y también les voy a enviar un libro para los buscadores de la verdad. Así que aquí está mi link. Va a salir ahora al final también. Hay para los que quieran ver el estreno junto a mí este 21. Bien, nos vemos. Valor de la entrada 4.000 pesos chilenos o 5 dólares resto de Latinoamérica. Incluye la música e incluye un libro para este 21 de junio estreno mundial.